Bueno venga, la vamos a dejar por aquí, vamos a ver, tu pelo va bien, perfecto, vamos a ver, que vamos a tirar para abajo, por donde tiramos, si por esta parte de aquí, para el fondo, para abajo no, si bueno ya que estamos aquí podremos hacer otro repaso al pueblo este de aquí, tienes razón tío, yo no había caído en esto tío, ahora es de noche tendremos que ir con más ojos que ayer, esto que es tío, un palo, que coño es esto tío, una rama, una rama, una rama de tu, una rama poligonal, bueno eso no es un polígono, eso es, si, si es un polígono, porque si no, es una textura, textura eso, ni siquiera se ha molestado en ponerle un modelo Vamos a ver tío, si no hay nadie por aquí Bueno como ayer conseguimos un par de prismáticos Podemos, podemos, eh, si, mirad un poquito a ver si vemos a alguien por aquí Porque es que no me fino un pelo tío Tía, que desapareció el árbol este tío Este me ha vendido, ah, está el árbol ¿Qué árbol? Este, este árbol desaparece, el que tengo aquí delante mía Aquí supuestamente hay un árbol, este, este Sí, ¿no lo ves tú? Pero cuando yo miro para un lado desaparece Cuando miro para un lado... Ah, es verdad, depende de cómo lo mires se quita Sí, un árbol fantasma En este mundo de Matrix Este, vaya pedazo de puro tío O sea que tú te crees que estás escondido ahí Y estás más vendido Y los otros te están viendo así Y estás más vendido que la madre Ya zombi para un robot tío Vamos a mirar por aquí Que yo me acuerdo una de las veces que estaba así mamoneando tío Y gira una esquina, pum Me pegaron un tiro Bueno, de momento vamos a mirar Aquí, que donde fuimos, donde encontramos la escopeta Es un gorro ahí Agua Y un gorro chusquero ¿Y gorro llevo yo? Ah, yo no llevo ningún gorro Bueno, me pongo este ¿Dónde está DM? Ah, que está detrás mía, coño Aquí no hay nada de los coches, eh No, no hay nada de eso De noche lo bueno que tú sabes Que todo el mundo Bueno, voy con la mierda del ratón Que lo bueno que eso Que a la gente le cuesta trabajo verte, eh Bueno, vamos a entrar aquí dentro primero, eh Ven, los zombi si te ven Ya se ha visto Gente, ven Se le vea la cariña Mientras que dentro Aquí hay una nota Gorro Oiga el día de los gorros Deme Mira Un mediquid de estos grandes Vendaje Martillo Painkiller ¿Tú cómo vas de vida? Dice tu cosa, cosa Dice tu cosa, cosa Único, me joco Pues El hambre va un poco abajo Pero bueno Sí, no, pero me refiero De vida O sea, de medicamento Y todo eso va bien Tiene FEMDA Ah, eso Bueno, tengo El mediquid que acabamos de encontrar Y un par de vendas Vale Venda tengo yo tres Y painkiller Te hace falta, me lo pide Vale Vale De momento Vamos a entrar al centro comercial De ahí al lado Sí He visto Está Este juego tendría que tener una cosa Tío Que es cuando tú Salgas Que no Que no salga Si hay alguien al lado Tío Porque Prismático Hay poco que hay Prismático Yo no lo voy a coger Total Si van a petar esto Hombre un casco bueno Este sí Si me lo pongo yo Esto lo suelto Aquí tengo la mochila pequeña O sea, la media No tengo La grande A ver, veo allí Se mueve Son zombies Aquellos zombies Coño Debe meter a llamar a la puerta Me ha asustado O que ha sido así No, no Una puerta cerrada No sé Joder, ¿tanto se oye? Puto micro Y encima coge mucho Coge mucho Mucha ganancia, ¿no? Mucho El ruido Como se llame Sin interferencia Que hace Buu ¿No? No, pues ahora Se está escuchando bien Bueno No te escucharán Tanto El fondo Este Ven mirando Si quieres Las cazas ¿Has entrado tú En la otra caza? Pues espera Que estoy estornudando Ah, vale A ver Mira la casa Estaba aquí Voy a mirar yo En la otra No hay nada A ver si encontramos Un oro bueno Y no Aquí yo creo Que nada más Que en esos sitios Y en la iglesia Voy a ir A la siguiente casa Vale Escribe uno Nechahal Friedrich Esta chapa Tiene un problema Una linterna Una linterna Eso es lo suyo Para alumbrar Para que venga Es personal Vamos a entrar Vamos a entrar A la iglesia No Madre Ah, mira Medium pack Agua por un tubo Voy a coger yo una Y tú cogete la otra Que yo tengo botella Que yo tengo botella de agua Por un tubo Un cargado de Saiga Pero la Saiga no está aquí La Saiga la llevo yo Ah, verdad Toma Tío, es verdad Tío, perdona Yo no me acordaba Mira que la encontraste tú Sí, sí, sí Es verdad Tengo Eso es de la edad Tío Tengo necia ya Tío Mira aquí Por aquí siempre hay Pa inquilera Toma cuártelo tú Voy Tú sabes de qué es eso Eso es de que antes había coches aquí Y ya no están los coches Y Bolsa de patata Que aparezca Que aparezca ahí en medios Mira, está en chile La linterna la suelta tú No Acaba de aparecer ahora mismo Qué bueno Mira De Cargador De 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 Una pistolita Ahí O otro sombrero Sí Y dijeron que Gorro para todo Dijeron A ver Otro Uno Dos Tres En este lado Había nada más que un salto comercial Ahí en el lado ¿No? Después en las cazas no había nada Había un Había una cafetería Eso, una cafetería No suele haber cosas Pero Ayer no encontramos nada Sí, está vacío Bueno, vamos Vamos a mirar de nuevo Espérate, mira aquí un momento en el garaje este Nada Aquí no Cerro No veo yo Estoy mirando a ver si veo Algún handbook por ahí Que creo que estarán Vamos Que hay Hay 15 personas Ey Hostia Zombies este tío Que han dado muy rápido Estos vienen para acá Tienen toda la pinta ¿Ves? Tienen toda la pinta de venir para nosotros Ah Vamos Aquí La cafetería esta Está tan abandonada Que no hay nada Tío Pues ni Otra vez no hay nada Ni una botellita de agua Yo creo que se se lo ha olvidado De ponerle Que aparezcan las cosas aquí Pues esta zona nunca hay nada No Pues nada Vamos 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 Y yo voy A la M Mira podemos ir Por la parte Primero por una parte del lago Y después por el otro lado Por la parte de Hid Range Y todo eso Tiramos por ahí A ver Como es que no pasa una mierda Y no puedo leer nada Dime Por la derecha O por la izquierda Por la derecha ¿No? Por el lago O la derecha Vale 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 Venga vamos para allá Ya van a poner el mapa bien Dice Ah si? Yo leí que Decían que de momento No pasa si No pasa Es marcar posiciones Y sin nada Si Ya veremos Ya veremos Ya veremos La palabra Es la gente El agente Al click view Por aquí podemos saltar la valla Agua cristalina Agua cristalina ¿Tú como has saltado? Yo no puedo No Ahora Por el lado Por el lado Ahora Y curiosamente lo he conseguido por el lado del medio donde está la estaca esa Que es el sitio más alto Eso digo yo A la mierda la lógica Por aquí no veo ya nadie Por aquí no veo ya nadie Escucho una rana ¿Eso es una rana? No sé No sé Pero yo creo que sí Esa era una rana ¿No? Ese ruido Es que hay ranas Hay ranas que hacen ruido Un ruido de una rana Es que las ranas nos hacen siempre Esa es una rana De esta ¿Cómo se llama tío? Tiene un nombre Rana de charca de agua puerca Que yo creo que es un sonido de rana tío Un pájaro de noche Pues los búhos y eso no hace eso ¿No? La lechuza tampoco O a lo mejor una ardilla zombie No los de tío A estas horas tío de la noche No me inspiro yo No me pidas mucho Oye Mira, mira, mira Vas a volar toda la piedra Mira que efecto hace Así como está pisando barro El agua ¿No? El efecto del agua Mira El efecto este Es piedra mojada Si, si El efecto del agua Bueno, pues vamos a cortar el vídeo De aquí Y cuando lleguemos allí Seguimos